Subo a la tribuna para defender la posición de nuestro grupo en relación con el título quinto y la sección sexta sobre operaciones financieras y deuda pública. Nuevamente nos encontramos con unos presupuestos generales del Estado que incrementan la partida destinada al pago de la deuda pública y a la partida destinada al pago de los intereses de la deuda. Señor Ramírez, no son no sé cuántos millones menos, son 844 millones más que los consignados en el año pasado. Y la situación de la deuda pública en estos momentos en este país es una situación grave que requiere una serie de consideraciones. En primer lugar, por la carga que traslada hacia las generaciones venideras y donde el papel del Partido Popular, siempre apelando a la herencia recibida, pero sin asumir la responsabilidad por lo que llevan haciendo desde el año 2011 en esta materia, pues es… Creo que hay que ponerla en evidencia. Desde el año 2011 la deuda pública en este país en relación con el PIB ha subido casi un tercio, desde el 70% en el año 2011 hasta el 98,7% en el momento actual. Eso significa, en términos absolutos, más de 250.000 millones de deuda en estos años. En segundo lugar, el impacto de esa deuda nos lleva a unos niveles insostenibles que, si los bajamos a la población española y a qué supone eso en términos per cápita, nos permite hacernos una idea realmente clara de qué significa esta deuda. En estos momentos, cada español o española debe 25.000 euros de esa deuda. Teniendo en cuenta que el salario medio en este país es de 23.000 euros al año, cada español o española debe más, en términos medios, que lo que ingresa en un año. En tercer lugar, el reparto de la deuda entre las Administraciones demuestra la eficacia o la ineficacia de las mismas. El año pasado, la deuda pública del Estado, en que se incrementó a un ritmo del 5%, en estos momentos acumula ya más de un billón de euros, mientras que las de las Administraciones autonómicas solo, entre comillas, es de 290.000 millones de euros y las de las corporaciones locales es de 30.000 millones de euros. Administran mal desde la Administración central y cargan con sus costes a todo el resto del Estado. Y esta situación no es algo que me preocupe a mí o a nuestro grupo parlamentario. El último informe sobre sostenibilidad de las cuentas públicas de la Comisión Europea decía varias cosas muy reveladoras. La primera, que el endeudamiento público en este país empieza a ser un problema crónico, es decir, no coyuntural, no que va a desaparecer en el corto plazo, sino que se instala como una enfermedad. En segundo lugar, que dentro de una década o que a lo largo de la próxima década, hasta 2028, vamos a tener una deuda pública por encima del 95%. Que la carga, además, que la carga fiscal de la deuda pública se va a mantener por encima del 3% del PIB, es decir, más de 30.000 millones todos los años destinados al pago de la carga de la deuda. Pero que además, y eso el otro día en la comparecencia de presupuestos algunos ponían en duda, de un total de diez países europeos entre los que destaca España, esos diez países se encuentran con alto riesgo de sostenibilidad fiscal en el medio plazo como consecuencia de la carga de la deuda. Y cualquier shock adverso, y entre esos shocks adversos se sitúa el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, puede tener un impacto gravísimo sobre la estabilidad de las cuentas públicas. ¿Qué se hace para tratar de enfrentar esa situación? Pues no se les ha ocurrido otra cosa que pactar una rebaja fiscal con el Partido de Ciudadanos. Primero, con consecuencia de distinta naturaleza. Primero, porque debilitan los ingresos públicos y provocan que, a continuación, haya que realizar recortes o consolidar recortes para poder cuadrar el presupuesto. En segundo lugar, un presupuesto que, al parecer, nos va a sacar del procedimiento de déficit excesivo, pero que todos, y ahí hay absoluta unanimidad, todos los centros de estudio de este país e incluso la propia Comisión Europea, han planteado que esos presupuestos no se van a cumplir y que, por lo tanto, vamos a seguir permaneciendo dentro del margen del procedimiento de déficit excesivo. No se apunten la cabeza del oso antes de cazarla. En tercer lugar, la reforma fiscal, y esto me dijo especialmente al señor de la Torre, porque estoy seguro que él me va a entender perfectamente, a pesar de que ha reducido los rendimientos por trabajo y ha supuesto la rebaja de la factura fiscal, ha llevado el tipo marginal efectivo sobre el trabajo en las rentas entre 14.000 y 18.000 euros al tipo más alto del mundo, según la OCDE. Es decir, una persona que ingrese entre 14.000 y 18.000 euros al año y que, como consecuencia de incrementos salariales o de que trabaja más horas y hace más horas extras, vea incrementados sus ingresos salariales en 100 euros, va a ver cómo la contribución que realiza el Estado se va hasta el 62,5%. Mientras que una persona que obtenga unos ingresos anuales por encima de los 64.000 euros pagará impuestos en términos de tipo marginal efectivo por esos incrementos salariales del 45%. Así entienden ustedes la progresividad fiscal, la hacienda pública y la cultura del esfuerzo. En tercer lugar, los gastos financieros de la deuda se llevan hasta un 3% del PIB. Este año vamos a destinar a pagar los intereses de la deuda en este país 31.547 millones de euros. Dicho así, podría parecer mucho, pero si se pone en relación con otras variables, pues expresa mucho mejor la carga que eso supone para este país. Se va a pagar más en términos de intereses de la deuda pública que todo el gasto del personal de la Administración General del Estado consignado en los presupuestos generales del Estado, que asciende hasta 22.519 millones de euros. Es decir, pagamos más en intereses de la deuda pública que en la carga de la remuneración de los funcionarios de la Administración del Estado. Eso es esa carga, es la que realmente asfixia a nuestro país y a la dinámica de crecimiento de nuestra economía y no la carga de la remuneración de los funcionarios. Y todo ello, ¿por qué? Porque se empeñan en una política fiscal errónea en la que anteponen determinados variables, que son simplemente variables orientativas, como es el déficit, y no se preocupan de poner la política fiscal al servicio de la creación de empleo. Lo voy terminando, presidenta. Para tratar de incorporar un poco de lógica alternativa a la política fiscal en esta Cámara, hemos presentado una propuesta alternativa de presupuestos, centrada esencialmente en la lógica de ingresar más para gastar mejor, y que implica una reforma fiscal progresiva que garantice la suficiencia fiscal del Estado, que permita corregir el déficit social que llevamos acumulado y que transforme el modelo de crecimiento de esta economía. Muchas gracias y buenas tardes.